En el departamento de Santander tenemos 33 proyectos donde confluyen las entidades territoriales certificadas de Girón, Florida Blanca, Piedecuesta, Bucaramanga y Santander. ¿En qué estamos en este momento en la ejecución de esos proyectos? Ya hemos entregado 10 de esos proyectos, 15 se encuentran en ejecución de obra, 5 están en proceso ya de resignación y 3 más en licenciamiento que una vez contemos con las licencias ejecutorias podemos arrancar los proyectos correspondientes. ¿En dónde estamos desarrollando estas obras? En Charalá, en Cimitarra, en Huebsa, Málaga, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Bolívar, Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca. El gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional estamos muy comprometidos en sacar y culminar todas estas obras de infraestructura educativa que nos permitirán beneficiar a más de 30 mil niños, niñas y jóvenes en el departamento de Santander para que gocen con los mejores ambientes para el aprendizaje y sigan avanzando en su formación integral.